La participación de Ana Gabriela Guevara en el atletismo en los 400 metros planos fue el motivo de que muchas jovencitas, miles en México, se adentran en el atletismo para buscar emular a la sonorense. Jalisco creó una escuela al ser líder en deportes a nivel nacional de la cual una joven de 19 años llamada Paola Morán es el prospecto más grande para encabezar la baraja de atletismo. Acompáñenme esta media hora para conocer más de Paola Morán y su historia aquí en Talento Deportivo. Fue una sorpresa para nosotros porque en la casa, pues mi esposo y yo siempre nos ha gustado el deporte pero de todo un poquito y fue cuando estaba en el colegio en primaria que había mini olímpics, ellos le llaman entonces ella empezaba a correr desde primero a segundo de primaria y llamaba mucho la atención porque la verdad sí ganaba desde chiquita por una gran distancia. Yo inicié en el atletismo pues de chiquita, como todos tenía mucha energía y pues la verdad hacía muchos deportes, fútbol, natación, tenis, ballet, intenté de todo pero como que en el que más sobresalía siempre era en atletismo y ya a los 12 años me decidí meter al códeo. Y después, cuando se fue a estudiar un año fuera del país, allá nos llamó mucho la atención porque también le dieron un premio como mejor deportista pero era por el atletismo, no nada más por ese deporte. Entonces, llegando acá, ella entró en inquietud de, pues dijo, a lo mejor sí soy rápida, ¿verdad? Y entonces ya quiso participar aquí, en el códeo y se metió y le encantó. Bueno, mira, fue un tiempo que estábamos en el periodo de iniciación estábamos nosotros entrenando en el técnico de la UDG y hasta allá llegaron su mamá y su papá a platicar conmigo alguien lo recomendó conmigo, le dijeron que estábamos allá y llegaron, pues me dijeron que a su hija le interesaba entrenar que había estado un tiempo en Inglaterra en algo de intercambio o algo así y que allá había estado entrenando algo y que querían continuar entrenando y entonces era cuando ella tenía como unos 10, 11 años era la categoría infantil, o sea, la categoría más chica ahorita ya hay una infantil, pero él lo que era entrenar era infantil mayor ella era infantil menor cuando iniciaba fue como inició ella a entrenar con nosotros, con el grupo. Sí, en mi primer año hacía longitud, 60 metros con vallas y 75 metros planos Era muy delgadita, pequeñita, como lo dices y sí, sí tenía aptitud de la niña para el atletismo nada más que para las pruebas que está haciendo ahorita no era lo que hacía en aquel entonces ella saltaba anteriormente en longitud y creo que alguna vez había hecho algo relativo con las vallas posteriormente, ya entrenando conmigo empezamos a entrenar en longitud desgraciadamente en la longitud ella tenía un problema de que cambiaba mucho su ritmo de carrera y no llegaba bien a la pierna donde debe llegar donde se bate la batida pues para el salto de longitud entonces no se le daba entonces posteriormente ya empezamos a verla empezamos a meter a velocidad después en las pruebas de vallas y actualmente en las pruebas de vallas fue en lo que ella fue campeona nacional cuando era infantil menor en la prueba de 80 metros con vallas ganó el campeonato nacional pues a mí al principio como me vieron muy delgadita y los de velocidad son más fuertes me dijeron no, tú a distancia pero ya de verdad como a mí no me gusta después vieron que yo para distancia de verdad no era buena y pues poco a poco me fui fortaleciendo y pues sí fui buena para velocidad lo que es la velocidad se trae de nacimiento lo único que hay que hacer es pulirlas un poco mejorar la técnica fortalecerles un poquito las partes más débiles es lo único que hace para un velocista es diferente a un deportista de medio fondo por ejemplo que necesita más resistencia y todo que también de hecho los que corren resistencia ya traen algo pero necesitan más trabajo que un velocista yo creo que sí tenía el talento desde chiquita la verdad es que era una niña que desde chiquita nació con talento y pues todo lo que ella ha ido a lo largo de los años entrenando y eso pero sí nació, yo sí siento que sí nació con ese talento Recuerdo que en mi primera competencia me caí me caí de boca No le fue tan bien en la primera pero la escogieron en el relevo para Jalisco y desde entonces ella a pesar del esfuerzo como que le gustó mucho como que vimos que se sintió muy súper realizada pues Pues ya me caí y ahí me quedé pero fue como muy... o sea me motivó porque al principio en los primeros metros pues iba con una niña súper rápida y pensé que me ganaba por mucho y pues ahí iba pegada con ella y dije, ay pues si iba con ella pues sí puedo entonces eso me motivó a seguir entrenando más Sabe que fuimos y a la hora tú crees que tu hija es buena y cuando llegas a la Olimpiada Nacional y ves atletas del norte, del sur del país que nunca has conocido ahí es cuando dices, sí, híjole, soy buena pero hay muchísimos buenos también y ahí fue cuando ella se dio cuenta que si quería destacar tenía que esforzarse todavía más como que ahí todavía faltaba a sus entrenamientos algunas veces y yo creo que ahí fue cuando se dio cuenta que si era en serio era un compromiso Sí, la verdad nunca había estado como en alguna clase que me exigiera tanto de venir todos los días, tres horas la verdad al principio sí se me hizo muy pesado y no era tan disciplinada pero ya mi entrenador habló conmigo y me dijo, si te quieres meter a esto o te metes bien o ya ni te metas y ahí fue cuando dije, ok, no sé si me quiero meter bien y ya me hizo disciplinada Es disciplinada, sí, muy disciplinada es una niña que no nos falta regularmente en los entrenamientos solamente a veces cuando sale su familia afuera es cuando no puede asistir pero ella por lo general está siempre aquí y en los entrenamientos es muy disciplinada es de las que hacen al 100% de su entrenamiento Sí, bueno, ese año mi primera Olimpiada Nacional pues iba súper emocionada porque era mi primer año había calificado, iba rankeada en primero entonces yo estaba súper feliz pero pues a la hora de la hora no se dieron las cosas entonces sí fue como, ¿qué pasó? Pues sí fue como, la verdad, como que yo ni siquiera había como captado lo que pasaba yo solo estaba, ay sí, qué padre y ya como que en el momento que dije ay, esto es una Olimpiada Nacional voy rankeada en primero dije, no, o sea, me puse súper nerviosa y yo creo que eso fue lo que me falló en la competencia la verdad, yo tengo cinco hijos y digo, cada uno tiene cualidades así pero Paula, si es una niña que nos da ejemplo a nosotros sí, en su, en el colegio en todos sus proyectos como que se pone un fin en la mente y lucha por conseguirlo la verdad, sí, te lo digo, sí hasta para nosotros es un ejemplo así ajá, sí a pesar del físico engañoso de Paula Morán su desempeño en la pista fue como el de una profesional y con trayectoria y llegó entonces de Olimpiada Nacional y medallas y también invitaciones de otras universidades que buscaban que compitiera bajo su bandera algo que ella misma no lo explica en primer lugar es una niña que cuando entra a la competencia se transforma es muy, o sea, hace cosas que no cualquiera las hace se transforma y hace grandes cosas a la niña es una de las cosas que ella tiene incluso hay varias personas que lo hice que quisieran que sus hijos corrieran así porque aunque hay muchos que tienen las aptitudes a la hora que entran a la competencia como que se admiran y ella no entra y sale con todo la muchacha sí, porque el segundo año también me pasó lo mismo que llegué rankeada en primero y en la competencia súper mal y pues era mi tercer año y dije, no, este año ya iba muy mentalizada pues pude controlar mejor los nervios y ya salí a hacer lo que me gusta y disfrutarlo y pues sí se dieron las cosas pues yo nunca la he visto que se caigan las competencias a lo mejor no le salían las cosas como ella quería o que ella pensaba que las podía hacer pero no es que se haya caído o sea, ella siempre salía con mucha decisión incluso ella en su primera Olimpiada en la categoría infantil mayor como está diciendo había infantil menor infantil mayor en la final de los ella había ganado las vallas y en la final de los 200 metros para la final tenía la mejor marca de 200 metros lo cual se pensaba que lo podía ganar y ya en la final le ganó una muchacha que ahorita es la mejor velocita de 100 metros de México que es de su edad precisamente que fue también a la Olimpiada Mundial a China entonces no es por eso lo que pasa es que ya en el momento es otra cosa sí, fue como o sea, yo sentía que era algo como irreal o sea, de verdad era pues un sueño ir a unos Panamericanos y no pensé que iba a ser tan pronto y sí fue como una sorpresa y muy emocionante a mí cuando Paola me dijo ma, a lo mejor puedo ir a los Panamericanos yo así como que me reí por dentro dije, ay Paola, ¿cómo crees? o sea, para mí era así imposible y no, ma, me vas a ver y primero voy a México y luego si gano ahí voy a Estados Unidos a competir y a lo mejor soy la cuarta mejor en 400 metros y puedo hacer el relevo de México entonces para nosotros era como un sueño así altísimo el que ella tenía entonces a la hora que se fue logrando tal como ella lo previó la verdad sí, fue increíble para nosotros y para mi familia para toda la gente que la conocemos sí fue así como un sueño pues también este pues yo digo que sí en los Panamericanos grandes este sí estaba muy difícil fueron los juveniles que fueron después de Toronto la verdad ahí yo sí iba pues con expectativa de medalla y pues estuvo muy cerca ahí sí me quedé eso me pregunta mucha gente y la verdad para mí no o sea, yo disfruto muchísimo yo así puedo dejar todo si puedo y ir a competir digo entrenar la verdad no es imposible por mis otros hijos pero yo mi viaje preferido es irla a ver competir me encanta no, es importantísimo como yo les digo o sea esto es una cosa de tres el atleta que tenga las actitudes el padre los padres que los apoyen y posteriormente los entrenadores que pongan nuestro granito de arena sin una de esas cosas de una de esas tres cosas no se puede hacer nada si una de esas cosas falla no se pueden hacer las cosas y afortunadamente ella tiene todo el apoyo de ellos incluso se ve que cuando subió el proceso para ir a China fue una competencia en Miramar, Estados Unidos y la muchacha fue a competir y fueron sus papás que les llegó para ir a China y los papás fueron a China o sea, la apoyan bastante este sí sí lo dejé lo dejé como por tres meses por una lesión dije no ya este como que estaba muy frustrada porque estaba lesionada iba a calificar un mundial y me lesioné y pues como que me frustré mucho y dije ya ya fue mucho pero después de tres meses como que ya lo extrañé y dije no tengo que volver poco muy poco tuve una lesión hace como tres años en un entrenamiento de vallas cayó cayó mal y yo hasta pensé que había sido fractura afortunadamente fue un esguince de segundo grado y ahí duró ¿qué sería? como del 4 de diciembre como mes y medio sin entrenar entrenando muy poco primero fueron como quizás que no entrenó y después entrenando bajo para poder incrementar incrementar otra vez pero yo creo que es la única la única que ha tenido un poquito más un poquito más la parada sí 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 me apoyaron y pues me dijeron tú tómate tu tiempo y a ver cómo te sientes después y pues sí se me pasó la frustración y dije no o sea sí tengo que volver al atletismo es lo que me gusta y no por una lesión ya no va a salir y la verdad sí ha sido un poco pesado a veces sobre todo cuando se ha lastimado las terapias pues en realidad no fue mucho porque fueron aproximadamente 15 o 10 que los que definitivamente no pudo hacer nada y después empezó a trabajar tranquila y qué te diría de haber sido un mes más o sea ese mes y medio más un mes más y ya estaba otra vez al nivel al nivel de competencia otra vez casi casi empezar desde cero me acuerdo que pues ya estaba era como de las medianas del equipo y me iba con los chiquitos y yo decía no o sea ya perdí todo mi nivel creo que también por tanto entrenar como me decía el doctor pues el cuerpo no está acostumbrado a tanto tanto y más ella que es pues flaquita pues es normal que el cuerpo reaccione así pero lo bueno que hemos encontrado buenos tratamientos y si Dios quiere pues se está recuperando ajá pues la verdad es que yo digo que si estás en atletismo en algún punto te tienes que lesionar o sea por un accidente o por mucho trabajo pero pues tienes que tratar de prevenir lo más que se pueda y pues cuidarte y atenderte bien ya cuando se piensa en el alto rendimiento en llegar a un nivel como el que ella ha llegado y para poder llegar más arriba si es absorbente verdad a lo mejor no es igual como los clavados como la gimnasia que son entrenamientos que hacen hasta dos o tres sesiones al día nosotros aquí ella con una sesión ha estado haciéndolo muy bien si pudiera hacer doble sesión podría estar mucho mejor pero incluso los de clavados y los de gimnasia hacen hasta tres sesiones son gente que hacen hasta ocho o diez horas de entrenamiento verdad entonces pero pero sí es un poco absorbente más no tanto pues más bien mi entrenador como que me hace otro programa y ya es como más entrenamientos más intensos que los normales le hace sus prioridades y por ejemplo yo el otro día ayer incluso le invité a un concierto en la noche dijo no mami tengo que descansar entonces sí se sacrifica pero a la vez ella tiene su visión a donde quiere llegar pues yo digo que sí tienes que como previo a una competencia muy importante como si priorizar muy bien que tu prioridad es pues entrenar y obviamente tu familia pues siempre va a estar ahí para apoyarte pero pues ya es como salir menos en las noches ya o sea estar muy concentrada en tu prioridad sí la veo súper concentrada en el atletismo ahorita como que siempre le digo está muy cerca de nuestra familia eso también y todo pero sí veo como que su prioridad es ahorita esa más ahora que antes o sea ahora sí ha dejado muchas cosas y le está dando prioridad a este sueño que ella tiene y pues lo más que pueda lograr ¿verdad? pues pienso en eso es mejorar decir hoy voy a entrenar con todo y quiero hacer tales tiempos y sí Paola Morán formaba parte ya de un círculo exclusivo de atletas mexicanas que dominaban marcas importantes el siguiente paso y obligado era ya competir fuera de México ya no bastaba la Olimpiada Nacional llegó entonces una invitación para Juegos Panamericanos la máxima justa continental y que marca a cualquier atleta Paola Morán no fue la excepción o sea él escogió las pruebas que hago como que él vio mi potencial y me dijo no tú vas a ser de 400 la verdad siempre le he tenido muchísima confianza y pues o sea yo la verdad empecé pues de cero y ahora pues todo lo que he logrado pues también es gracias al trabajo que él hace ella ha sido constante ella yo le le programo los tiempos y año con año me lo está mejorando el año pasado pues mejoró los dos récords nacionales los dos récords mexicanos tanto el de 400 metros como el de 400 con vallas el de 400 metros que tenía Gabriela Medina desde aproximadamente el 2002 2003 que era de la categoría esa el de 400 con vallas que es la que se convirtió la sub 20 después de tantos años lo mejoró ella el de 400 con vallas que tenía también como 15 años o más de 15 años lo mejoró la muchacha o sea los tiempos son mejores de los que están programados tiene programados ella oh sí aparte a mí me gusta mucho que pues como que hay mucho respeto sientes como que yo siento que la que era como si fuera su hija o sea la verdad que Paola siempre se siente muy en confianza con él y sí siente que él que está muy bien con él aquí entrenando ajá no no ella para nada se molesta ella para nada se molesta se lo decimos intenta hacer las cosas que sí tiene algunas fallitas principalmente las pruebas de 400 con vallas de repente llega y se frena en la valla pero ya como que eso le ocurre en los entrenamientos ya a lo de las competencias por lo general lo hace muy bien y ella para nada se molesta te puedo decir que hay atletas que tengo yo que sí se molestan cuando les dice uno como tú dices de las fallas esas y ella no ella lo agarra por el lado positivo pues sí me siento contenta pero pues obviamente lo quiero mejorar mucho quiero seguir bajando mi tiempo y se vio en muy buen nivel yo le chequeé el tiempo en su parcial en el reloj de 4x400 se vio muy bien lo que yo le había calculado lo logró y posteriormente tuvo el Panamericano su 20 donde también fue donde logró romper el récord mexicano de 400 metros de Gabriela Medina que a la vez fue también alumna mía Gabriela Medina ella entrenó conmigo también y ella logró quitarle el récord en planos es 53.10 y en 400 con vallas 58.11 no pues ya donde quieras es conocida donde quiera la conocen incluso ella tiene ahorita un patrocinio de una marca importante de tenis que eso se lo dan a muy pocos es más se lo dan más bien a atletas de medio fondo y a ella se lo dieron como atleta de velocidad y como atleta juvenil no tiene ningún atleta juvenil tiene ese patrocinio y ella lo logró gracias a eso de que la gente ya se empieza a dar cuenta de quién es Paula Morán bueno a mí bueno a mí sí me ha pasado que donde llegamos y me dicen ay que Paula tu hija va muy bien o por ejemplo la sorpresa cuando fue el abandonamiento en México y que el presidente la pasó al lado de ella de él perdón sí son como cosas bonitas que tú en el día a día no te enteras pero cuando de repente te topas con alguien sí es muy bonito pues que te pregunten y que ha ido logrando muchas cosas y que se le vaya reconociendo también sí la verdad sí pero pues como que yo no me daba cuenta la verdad o sea nunca como que me gustaba escuchar mucho lo que pensaban así porque luego yo creo que eso es como más presión también nosotros yo también por la experiencia más que otro entrenador pues dije pues como joven ¿no? también irte a otro lugar y eso sí la verdad sí o sea me han llegado ofertas y pues en un momento sí las llegué a considerar pero pues también me di cuenta que el apoyo en Jalisco está súper bien el CODE me apoya con mi universidad este sí tengo mucho apoyo aquí lo tenemos calculado en base a las marcas que había de las demás atletas calculábamos que ella podría ser la integrante número 4 del reloj de 4x400 y se logró se logró gracias a que trabajó muy bien la niña ella venía con todo desde la Olimpiada Mundial Sub-18 que fue en China y de ahí para acá ella empezó a mejorar bastante creo que a lo mejor cuando fue a China pensamos que ya iba a ser así como su última competencia pero al contrario como que llegó tan motivada yo ahorita la veo muy contenta y como muy preparada para lo que viene y echándole ganas sobre todo las más fuertes la verdad eran Estados Unidos y Canadá ella todavía no llega al tope o sea con la edad que tiene y la potencia que tiene puede dar mucho más ojalá y que pueda seguir entrenando como está hasta ahorita y yo pienso que puede dar muchísimo más pues eso la verdad le corresponde a mi entrenador él pues vas a los entrenamientos para que tengamos más fuerza o sea cada año adquirimos más fuerza y eso nos ayuda mucho pues también más resistencia y pues también con la experiencia de muchas carreras como que vas sabiendo cómo correrla mejor y eso también te ayuda a mejorar mucho yo pienso que en el 2020 podría estar cerca de su mejor porque ella para todos tendría 23 años y un velocista pues sí ya es entre los 22 y los 28 años más o menos a lo mejor en el 2024 podría ser donde estuviera en su mejor momento pero además vamos a esperar que aguante hasta entonces o sea que que continúe pues entrenando a las niñas pues yo por lo que he visto en otras corredoras de mi prueba es que si es una prueba como de madurez este ahorita pues la campeona mundial tiene 30 años entonces si yo todavía estoy madurando y aprendiendo mucho en esta prueba entonces si me quedan muchos años yo creo que si ella ahorita está como investigando por ejemplo mejor alimentación está tratando de entrenar un poquito más también en las mañanas antes era en la pura tarde o sea como que siento que a partir de este año si ha hecho cosas que antes no hacía entonces pues veremos todavía no ha habido competencia fuerte y pues ella se está preparando y yo creo que sí puede dar más sí o sea ya fijamos los objetivos al principio de la temporada y sí el objetivo es mejorar esos tiempos pues ahorita lo que estamos esperando es que si está difícil a lo mejor lograr la marca individual en los 400 o los 400 con vallas más si hay la posibilidad del relevo de 4x400 yo pienso que si hay otras tres buenas integrantes como que creo que sí las hay ahorita con tanto con Gabriela Medina con Zudikey Rodríguez ella que ella fue la cuarta la vez anterior bueno no fue la cuarta fue la tercera porque hubo otra que ella estuvo un poquito más bajo que ella si están ellas cuatro yo pienso que podrían ser integrantes del relevo de 4x400 para la Olimpiada es lo que estamos buscando y no está muy retirado de las individuales pero la veo un poquito más difícil en las pruebas individuales para agradecer yo creo con Dios con pues con todo el equipo con su entrenador con toda la gente que la ha apoyado ella sí a pesar de que yo siento que ella se lo gana también ella siente que mucho también viene la verdad pues de Dios y de todo de todo su equipo y sus entrenadores también ella se siente muy agradecida la verdad pues el próximo ciclo olímpico si es una meta y estas son como pues mi meta esta temporada es el Mundial Sub-20 pero claro sin dejar o sea sin apartar la mira de Río es como todavía una posibilidad ya con la experiencia de Juegos Panamericanos Paola Morán velocista jalisciense buscará sumar más experiencia en base a participaciones en competencias fuera de México lo que le resta y llegar a Juegos Olímpicos y quizá empatar a lo que hizo alguna vez Ana Gabriela Guevara con esa famosa precia olímpica en Atenas 2004 lo invito a que me acompañe la próxima semana con más atletas y más historias aquí en Talento Deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!